Un nuevo pedido de remoción del alcalde Jorge Yunda fue presentado en el municipio de Quito por parte de un colectivo ciudadano. El burgo maestre señaló además de su excusa que otros concejales también tendrían que excusarse, ya que según él habrían emitido criterios anticipados. El municipio capitalino pasa nuevamente por un pedido que busca la salida del alcalde Jorge Yunda. Esta vez el colectivo Quito Unido presentó por segunda ocasión una solicitud para que se trate la remoción del burgo maestre por varios motivos, entre los que constarían presuntos actos de corrupción en la compra de insumos durante la pandemia. Dentro de las ocho causales que establece el COTAP para la remoción del alcalde hemos invocado dos. La letra C, que es del incumplimiento a la ley y a la normativa adoptada por el municipio para su funcionamiento. Y la letra D, que es el mal manejo de recursos y de fondos municipales. El alcalde Yunda dijo que una vez conocida la petición convocará una reunión de la comisión de mesa para excusarse al tratarse de un pedido en su contra, pero que también se tendrían que excusar otros dediles que forman parte de la misma, ya que a decir de Yunda han anticipado su criterio con respecto a su salida. Bueno, entiendo que este es un tema jurídico. Yo tengo que excusarme, pero también tienen que excusarse los señores concejales que ya han emitido un juicio de valor. Quienes me van a juzgar no tienen que haber adelantado un criterio. Si ya me han condenado, si ya me han juzgado, ellos no podrían ser mis jueces. Además del alcalde, la comisión de mesa está integrada por el vicealcalde Santiago Guarderas y los dediles Mónica Sandoval y Fernando Morales. Este último dijo que los miembros no tienen motivo para excusarse, ya que ninguno se ha pronunciado sobre el proceso. La comisión de mesa, los miembros, en ningún momento nos hemos pronunciado sobre este proceso. Ni siquiera tenemos conocimiento del contenido de estos elementos que han presentado los vecinos. Una vez conocida la petición por la comisión de mesa, existe un plazo de cinco días para que el alcalde se excuse, se convoque a Consejo Metropolitano para elegir un nuevo miembro de la comisión y ésta elabore un informe para calificar o no la solicitud. Informó Mauricio Sánchez.